Víctor Méndez, cómo me gusta el estilo de la chica electrónica. ¿Alguien sabe el nombre real de ella? Tiene el pelo de trapeador, pero muy sensual. No, ya se nos olvidó cómo se llama. Es la chica electrónica y pare de contar. Clara Pérez, ya le han dicho muchas veces a la electrónica que se peine. Y no hace caso. Eso es arrogancia. ¿No entiende que se debe al público? No, sí, pero no sé por qué dicen que tengo el pelo de estropajo. Venga y véalo, porque realmente no lo tengo de estropajo. Me lo cuido mucho. Que no me peines diferente, ¿no? Además, ese es mi estilo. Qué bonito color verde trae el día de hoy. La chica electrónica, que casi tira el atril aquí, pero no importa, porque igual se sabe la letra. Se tropezó, se tropezó. Se tropezó nada más. Pero eso no va a pasar con la canción, ¿verdad? No, para nada. Adelante, la chica electrónica. Besando se vuelve loca. Y tú no quieres ya darme ni un beso. Te adoro cuando me olvidas. Si me odias, te quiero más. Y mientras dure la vida, Mi pensamiento ha de estar donde tú estás. Y tú no quieres ya darme ni un beso. ¿Por qué no sabes bien lo que es amor? Te adoro cuando me olvidas. Si me odias, te quiero más. Y mientras dure la vida, Mi pensamiento ha de estar donde tú estés. El pensamiento vuela hasta la persona amada. Más o menos es la idea de la canción que interpretó la chica electrónica. Ahora un pensamiento. Un pensamiento. Un pensamiento breve, nomás una frase o dos. ¿Vives en mí? ¿Cuál es su nombre? Te necesito. No, no, no. Un pensamiento poético, importante, célebre, que tenga significado, no que te sueltes diciendo tonterías. Te ponemos un ejemplo. A ver, un pensamiento solo, María. Me gustas cuando callas. Porque estás como... Parte de una poesía. Tú, Isidro. Mi bien, yo necesito. Es la misma. ¿No es la misma? Esa parte no me la sé. Es diferente. A ver, María del Carmen, un pensamiento. Dime si me quieres. No, hombre. Algo que trascienda, que sea famoso, que sea rico en contenido. Eso es famoso. Dime si me quieres. No, no, pero no que digas una canción. El derecho ajeno es la paz. Ah, sí, sí. Una cosa así. A ver, tú, Argelia. A ver, sí, le atino. Caminante no hay camino. Se hace camino. No, pero que no sean canciones, porque pues así, qué chiste tiene. Frases. Que tengan un contenido. A ver, gotita. Al contacto del amor, todo el mundo se vuelve poeta. ¡Ah! Les ganó. Sí, sí, muy bien. A ver, Mariana, tú, tu frase. Camina siempre adelante. Que no sea canción, hombre. Pues lo estamos diciendo, repitiendo. A ver, Abela. La patria es primero. Sí, sí, sí. Sí, además sería importante que tomáramos eso en cuenta. Sí. Que trabajáramos y nos esforzáramos por sacar adelante este país que se nos está desbaratando. Que no avanza. No. Entonces va para atrás. Por la manera. En vez de avanzar, va para atrás. Ojalá y fuera para atrás. No, va para abajo. ¡Ay, en la torre! A ver, otra frase. Aquí nos trae la compañera. ¿Cómo te llamas? Aurora Servil, a sus órdenes. Me acordé de otra que está a propósito de las fechas. Muy bien. Déjame contrarme con el ángel. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, la luna más brilla y se respira mejor. Ah, dale. ¿Del Don Juan? Ajá. En orilla. Estamos ya. Oye, faltan 15 días, 13 semanas. 13 semanas. ¿Estamos cerca? Sí, pero nada más de la fiesta. De los fieles difuntos. José Antonio, morir es nada cuando por la patria se muere. Morelos. Ah, qué bonito. Doctor Mint. 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 Gracias.